El gobernador David Monreal Ávila acentó que el deporte es la mejor herramienta para fortalecer y reconstruir el tejido social, combinado con valores y principios instaurados desde la familia, al inaugurar las actividades del Campeonato Nacional de Karate en su edición 2022. El mandatario estatal dijo que, en general, el deporte no solamente es el instrumento y la mejor herramienta para la reconstrucción del tejido social, sino que también ayuda a las personas en materia de salud emocional y mental. Reunidos en el Palacio de Convenciones de Zacatecas, David Monreal dio la bienvenida a las y los 1,150 competidores que, además de poner en práctica sus aptitudes y capacidades, se enfrentarán para ser los máximos exponentes de karate a nivel nacional y algunos buscar un lugar en el Campeonato Panamericano de Karate. A realizarse este año en Curacao. Acompañado por Leroy Barragano Campos, secretario de Turismo de Zacatecas y por Luis José Medina Fuentes, presidente de la Asociación Deportiva de Karate del Estado de Zacatecas, el gobernador mencionó que, además de las bondades que brinda la práctica del deporte, este tipo de eventos busca la reactivación económica y que Zacatecas se posicione como un destino de turismo deportivo. Por este motivo, planteó a Samantha Olvera, presidenta de la Federación Mexicana de Karate, considerar a Zacatecas para ser sede de las próximas competencias internacionales de esta disciplina, a fin de mostrar lo mejor que tiene el Estado y que se proyecte a nivel mundial. Zacatecas está siendo sede de un campeonato nacional de karate, el 29, y se dieron cita a los 32 estados de la República. Son 1.650 competidores de todo el país, lo mejor de lo mejor del karate. Es muy bonito, es un ambiente muy familiar, hay visitantes de toda la República, muy ameno, muy tranquilo, muy familiar, muy seguro. En la presente competencia se dieron cita, además, los mejores jueces y entrenadores del país, directivos de asociaciones de karate, así como familiares y amigos de las y los competidores, provenientes de toda la República Mexicana, que, sin duda, representan una grande rama económica para el Estado. El gobernador David Monreal dejó en claro que en esta nueva gobernanza se privilegiará al deporte en todas sus disciplinas y reconoció el respaldo de los alcaldes de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla y Zacatecas Jorge Miranda Castro, para albergar como se merece a toda la familia de karatecas del país. Samantha Olvera, presidenta de la FEMECA, agradeció al gobernador David Monreal y a las autoridades del Estado por la anfitronía, así como entrenadores, jueces, competidores y sus familias, y coincidió en que el deporte efectivamente es la herramienta más importante para fortalecer el tejido social, además de ayudar a niñas, niños, jóvenes y a formar una mejor ciudadanía.